hemos llegado a las controversias hemos llegado a las discusiones fuertes a los pleitos de Jesús con los judíos pero fíjate la manera en que inicia el evangelio de hoy Jesús dijo a los que habían creído en él es decir con los que tuvo el encontronazo Jesús en este día en este evangelio son con gente que había creído en él imagínate si no hubieran creído si creyendo en él se dan este agarrón con Jesús este encontronazo, esta controversia, este pleito repito imagínate si no creyeran en él y el evangelista es muy claro Jesús les dijo a los que habían creído en él pero aquí viene algo muy importante porque tú y yo también creemos en él pero la pregunta es por qué estos judíos habían creído en él por qué razón creyeron en él bueno por los signos por los milagros que habían visto que Jesús había hecho multiplicación de panes sanación de enfermos resurrección de muertos habían visto un montón de signos la fe de ellos estaba supeditada a los signos que veían era una fe de los milagros la fe de los milagritos entonces mientras hay milagros yo le creo a este Jesús yo le creo a él pero cuando me empieza a exigir un poquito más como que ya me cuesta trabajo porque les dice hoy Jesús mira si se mantienen fieles a mi palabra ok no es que se mantengan fieles a los signos a los milagros en ocasiones habrá signos y milagros y en ocasiones no los habrá pero un verdadero discípulo es aquel que se mantiene fiel a la palabra de Cristo haya o no haya milagros haya o no haya signos si realmente yo te pregunto a ti realmente tú has visto un signo extraordinario de Dios como la multiplicación de los panes o como la resurrección de un muerto a lo mejor alguien me puede decir que sí y yo no tengo por qué decir que no es así que me estás mintiendo por qué me mentirías pero generalmente esas manifestaciones tan extraordinarias pues no suceden muy a menudo o sea hay que decirlo con claridad claro ya el hecho de que estemos aquí es un milagro pero lo que yo quiero explicar ahorita con la ayuda del Espíritu Santo es que esas manifestaciones extraordinarias de Dios en nuestra vida donde alguien que ya murió resucita o como alguien que no sé se multiplica los panes o los milagros que él hacía generalmente no los vemos nosotros no los vemos vemos otro tipo de milagros los milagros cotidianos del alimento el trabajo la familia cosas muy hermosas pero les está diciendo Jesús ustedes no basen su fe en los signos está bien que hayan creído en mí porque vieron un signo porque vieron un milagro pero no te vayas a quedar en el signo porque entonces cuando ya no haya milagro vas a dejar de creer vas a quedar decepcionado de Dios vas a quedar decepcionado de mí si tú ya creíste en mí por algo que sucedió porque se satanó se te sanó un enfermo porque recuperaste el trabajo porque oraste y entonces hubo una sanación en la familia o en tu vida está bien ese es un signo pero no bases tu fe en eso fíjate lo que dice Jesús hoy manténganse fieles a mi palabra para que sean verdaderos discípulos míos y entonces ahí van a conocer la verdad y esa verdad los hará libres que sucedió en la primera lectura es un momento muy fuerte están a punto de echar al horno encendido a tres muchachitos Sedrach, Mesach y Abednego porque se niegan a adorar la estatua que ha hecho el rey Nabucodonosor no lo vamos no la vamos a adorar le dicen ni gastes tu tiempo no lo vamos a hacer y le dicen algo bien fuerte que por eso está esta lectura aquí del libro del profeta Daniel porque le dicen estos muchachos cuando están en este encontronazo con el rey Nabucodonosor sabemos que en el Dios en el que creemos y en el que confiamos nos va a librar del horno encendido ahí se está hablando de un milagro nos va a librar del horno encendido pero aunque no lo hiciera fíjate lo que están diciendo aunque no lo hiciera aunque no nos librara del horno encendido aunque tengamos que morir achicharrados en este horno aunque seamos mártires nosotros no vamos a adorar porque nosotros creemos en este Dios que es fiel a su palabra y si él quiere que yo sea mártir mártir seré ya me dará la vida eterna ya me dará la resurrección en el reino de Dios esa es la fe yo creo en Dios porque él me puede librar pero si no me libra si no me cumple el milagro el signo si no me cumple algo extraordinario yo sigo creyendo en él porque yo no me fío en los milagros sino que yo me fío en su palabra esa es la verdadera fe y su palabra dice que él es la resurrección y la vida y que el que va a él va al padre y todo el que cree en él tiene vida eterna entonces yo creo en él y yo le creo a su palabra independientemente de los signos que peligrosa es la fe de los milagritos que peligrosa es la fe de los signos porque en cuanto se acaben los signos se acaba la fe y tú y yo conocemos a muchas personas así y tal vez nosotros estemos en esa lista porque creo en Dios por todos los signos que ha hecho lo que ha hecho en mi vida y cuando no los haga porque a veces él en su voluntad va a decir no más signos para ti ya te di muchos signos ahora fíate de mi palabra ahora sé un verdadero discípulo mío ahora conoce la verdad y vas a vivir en libertad esa es la enseñanza el día de hoy qué peligrosa es tu fe y qué frágil es si está basada en milagros en signos porque en ocasiones el Señor no te los va a hacer en ocasiones el Señor va a decir no ahorita a usted le toca el horno encendido ahorita a usted le toca el martirio ahorita a usted le toca el sufrimiento porque el Señor también manda eso y entonces si tú estás siendo fiel a su palabra vas a decir bendito y alabado sea el Señor ahora el Señor quiso esto para mí yo le creo a Él yo sé que después de esto viene algo mejor bendito sea Dios pero si tu fe solamente está puesta en el signo te vas a ir defraudado te vas a ir triste porque oré oré y resulta que no sucedió nada y lo último que te comparto es el concepto de libertad que tiene Jesús ellos se creían muy libres somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie bueno yo tengo algo que decirles le dice Jesús hoy todo el que comete pecado es un esclavo está esclavizado y ese el que está esclavizado ese nunca podrá estar en la casa del Padre para siempre el Hijo si se queda para siempre y el Hijo es el que da la libertad vamos a pedirle hoy a Jesús en esta oración que nos dé la libertad todos los que estamos en esta transmisión en algo en algún pecado estamos batallando tal vez un pecado de pensamiento tal vez un pecado de palabra de obra o de omisión todos tenemos algún pecado verdad el que esté libre de pecado que tire la primera piedra dice Jesús mismo si te sientes que estás viviendo la esclavitud de un pecado cualquier pecado tú lo conoces perfectamente no te juzgo porque yo también estoy en la lucha si estamos así estamos viviendo una esclavitud y no podemos nosotros quedarnos en la casa para siempre en la casa de Dios hoy digamosle a Jesús ven a liberarnos de esta esclavitud si tenemos que ser siervos de alguien queremos ser solamente tus siervos tus servidores danos la libertad de los hijos de Dios queremos fiarnos de tu palabra queremos ser verdaderos discípulos queremos conocer la verdad y así y solamente así vivir en la libertad de los hijos de Dios quédate con estas dos enseñanzas esta tarde la primera de ellas es que tu fe no dependa del milagrito porque la fe del milagrito se acaba cuando ya no hay milagros cuando llega el horno encendido ahí se acaba la fe el horno encendido en la primera lectura señor me cumplas o no me cumplas lo que te pido yo sigo creyendo en ti porque yo me fío en tu palabra y así soy discípulo tuyo conozco la verdad y entonces ahora soy libre y segundo ven a liberarme de este pecado que me tiene atado hace muchos años hace tanto tiempo estoy batallando con este pecado mi señor ven a liberarme porque yo quiero vivir en la casa de Dios para siempre cierro un momentito tus ojos y